Si tus plantas empiezan a secar o empiezan a tener problemas de pudrición por encharcamiento, hoy te traigo tres métodos de autorriego que los puedes hacer en casa. Métodos que te voy a compartir te van a funcionar muchísimo en plantas de interior o de pronto cuando nosotros nos vamos de viaje que a veces encharcamos las plantas antes de irnos o también las dejamos con muy poco riego y estas empiezan a secar o simplemente por exceso de agua cuando las dejamos empezamos a tener problemas de pudrición. Otra cosa que les comparto es que hay muchas plantas que les encanta el agua. Por ejemplo, yo he estado haciendo ensayos con ella y a esta, por ejemplo, cuando yo salgo algunos días, no le pongo este riego de autorriego sino simplemente la coloco en una vasija, la sumerjo allí y la dejo acá para que no se empiece a secar. Resulta que ella ha empezado a tener problemas. ¿Por qué? Porque hay algunos días que ella se toma el agua casi en dos o tres días y ella empieza a estar bonita, pero cuando le empieza a faltar el líquido entonces empieza con este comportamiento. Bueno, hoy te traigo estos tres métodos de riego que te vas a ir. El método de autorriego es con un hilito y aquí viene una parte importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la necesidad de la planta, por ejemplo, si es una planta pequeña le vas a colocar un hilo delgado y si es una planta un poco grande entonces le vas a colocar un hilo más grueso, por ejemplo, este puede ser de zapatos o de pronto una lana gruesa que tú tengas en casa. Bueno, ¿qué vas a hacer con este hilito? Bueno, resulta que yo he estado probando en plantas de interior, de estas que toman mucha agua y aquí, por ejemplo, yo voy midiendo la planta, por ejemplo, en esta cinta voy midiendo la planta. ¿Por qué? Porque el hilito me tiene que llegar hasta la parte de arriba y dejarle este espacio para que ella empiece a absorber. Entonces le mido y acá corto. Bueno, esto funciona también, digamos, en una botellita o en materas así que no tienen orificio. Por ejemplo, tenemos una matera bonita y queremos colocar esta planta allí. Pero tú te preguntarás, ¿y cómo voy a poner el hilo si la planta ya está así? Mire, simplemente vas a coger, sacas tu planta, aquí por la parte de abajo le vas a colocar el hilito hasta que sobresalga en la parte de arriba y lo dejamos de esta manera. Vuelves a colocar tu planta, por ejemplo, esta es una planta que le gusta mucho el agua y le dejas el hilito de esta manera. Bueno, ¿aquí qué va a pasar? Le colocas el agua aquí en esta parte, la que tú quieras, por ejemplo, si la planta no alcanza a llegar hasta abajo entonces simplemente le colocas aquí y acá vas a colocar tu planta. ¿Por qué te comparto esto? Porque resulta que cuando tengo esta planta simplemente colocada en un lugar, la voy regando cada semana, a esta planta le encanta el agua, pero no le gustan los problemas de encharcamiento. Entonces ella simplemente va a ir tomando esta agua que va necesitando y se va poniendo bonita. Esta no tiene ese método de riego, por eso es que está así, está cogiendo ya las hojas secas, se pone como amarilla y cuando ella tiene un riego continuo, ella va tomando este comportamiento de hojas bonitas, anchas, sus colores son más vivos y lo mejor es que las puntas no se les seco. Voy a mostrar algunas plantas que tengo con ese sistema, por ejemplo, este anturio, yo lo tengo con un lazo más gruesito. ¿Por qué? Porque a este le gusta mucho el agua, entonces aquí por la parte de acá el lazo está guardadito y aquí lo pongo en otra maceta y ahí lo voy dejando. ¿Para qué? Para que él vaya absorbiendo solamente el agua que necesita. Bueno, también hay otra cosa que les voy a compartir es que la maceta no llega hasta abajo, sino simplemente le queda como un espacio de esta parte de acá y no sé si te ha pasado que a veces nosotros, por ejemplo, tenemos una planta, la colocamos allí, pero la maceta no alcanza a llegar hasta abajo. Hay otras plantas que las raíces no alcanzan a cubrir toda la maceta, entonces ¿qué pasa? Cuando volvemos de viaje o vamos a mirar la planta, el agua todavía está ahí, la planta tiene un comportamiento de hojas amarillas, entonces ¿qué pasa? Porque la raíz no alcanza a llegar hasta allí. En otra planta que lo utilizo muchísimo es, por ejemplo, en los helechos. Miren, yo le coloco este cordoncito en la parte de acá y él mantiene sus hojitas bonitas. Vea, aquí les comparto que la maceta no alcanza a llegar hasta el final, simplemente se queda esta parte. Entonces, cada vez que se acabe el agua de esta parte, yo simplemente le coloco un poquito de agua y le acomodo el hilito. Bueno, tú te preguntarás, ¿ya acá le puedo colocar el abono? Por ejemplo, un abono de papa, de plátano o humus líquido. Pero sí, miren, este helecho mantiene verdecito de esta manera y también funciona muchísimo, por ejemplo, cuando nosotros somos personas olvidadizas. Lo colocamos allí y a veces pasan dos o tres semanas y él sigue verdecito. Las begonias también funcionan de maravilla. ¿Por qué? Porque a las begonias les gusta la humedad constante, pero no encharcada. Entonces aquí, por ejemplo, una begonia que no tiene un sistema de riego permanente, sino simplemente cuando nos acordamos, a veces las hojas se le caen, la plantica coge de para atrás, como que no se le ven las hojas grandes, se le secan las puntas. Y aquí, por ejemplo, esta yo la tengo con este método, pero hay días que a mí se me ocurre sacarla, dejarla un ratico por ahí y luego sí, vuelvo y la coloco en este sistema. El segundo sistema de riego es que vas a coger una botella de acuerdo al tamaño de la planta. Si tú tienes una planta grandota, pues una botella grande. O si tienes una planta muy pequeñita, vas a coger una botella más pequeñita. ¿En qué consiste? Bueno, esta botella la vamos a llenar de agua. De esta manera la vas llenando con agua limpia o simplemente con el agua que riegas tus plantas. Aquí, por ejemplo, yo lo estoy haciendo con agua de lluvia. Me encanta reciclar el agua de lluvia. Y aquí la voy a llenar hasta la parte de arriba. Bueno, ¿qué botella vas a coger? Cualquiera, si sea una botella de gaseosa, de refresco, la que tengas en casa. Y la vas a llenar dependiendo de los días que te vayas a demorar. Entonces aquí ya tienes tu botella llena. Vas a coger algo con que hacerle un orificio. Por ejemplo, vas a hacer un orificio más o menos a los 3 centímetros de la parte de arriba. Y aquí simplemente le vas a dar un pichancito. Aquí, para que tú veas la intensidad del agua, simplemente le vas a abrir la parte de arriba, la tapa, y ella va a empezar a soltar el agua. Si quieres menos agua, entonces simplemente la vas a cerrar un poco. Y acá simplemente ella te va a empezar a gotear esta partecita. Bueno, ¿cómo la vas a utilizar en tus plantas? Yo aquí tengo esta, en esta cuna de Moisés. Le he abierto un orificio, por acá está, por este ladito. Y cada vez que yo quiero que ella se riegue un poquito más, entonces simplemente le abro y esta empieza a funcionar de esta manera. Si quiero menos, entonces simplemente le tapo un poco y ella empieza simplemente a tener un sistema de goteo. Bueno, esta botella dura más o menos una semana. Si tú la pones con poquito goteo, ella te va a durar más o menos una semana. La colocas de esta manera, con plantas que tengan este espacio, o simplemente la colocas en la parte de adentro de esta manera. Otro método que podemos utilizar con esa botella del hoyito es abrirla en la tierra. Por ejemplo, si tú vas a cultivar hortalizas o plantas que necesitan de mucho riego, al suelo directo, entonces simplemente vas a enterrar la botella, lo excavas un poco, puedes enterrar varias, y aquí lo cubres. Entonces acá, ya tú sabes que le vas a graduar acá, te abres un poquito. Entonces allí ella va a empezar a ejercer su trabajo por goteo y nos podemos despreocupar, ya que nuestras plantas van a empezar a permanecer hidratadas. Bueno, con este goteo vamos a empezar a tener unas plantas así brillantes, bonitas. Por ejemplo, este palo de Brasil, yo lo tengo con este sistema de goteo. ¿Por qué? Porque a él le gusta la hidratación ligera, más no encharcamiento, y por eso él empieza a tener ya sus puntas de las hojas hidratadas. Aquí, por ejemplo, este palo de Brasil es una planta que le fascina estar de esta manera y los ambientes se crean húmedos. Entonces así vamos a tener unas plantas completamente verdes, sin puntas secas. Este método de riego es muy interesante. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestra botella lista y lo único que vas a necesitar es una aguja. Una aguja esa que tenemos en casa, a veces en una jeringa que tenemos por ahí en casa. Y aquí voy a utilizar la misma botella que le hice el orificio con el taquito. Y acá vamos a introducir la aguja y ella empieza a gotear. Este sistema de goteo es bastante lento. Aquí simplemente lo vas a dejar de esta manera. ¿Por qué? Porque hay plantas que les gusta el goteo constante y aquí esta no necesita tanto encharcamiento, sino simplemente vas a coger una planta, por ejemplo, si la tienes en casa, por ejemplo, esta de romero que a ella le gusta humedad constante, pero no le gusta que se encharque. Entonces simplemente la colocas de esta manera. Y aquí ella va a empezar a soltar una gota de vez en cuando. No es muy constante, pero sí de vez en cuando. Este sistema de goteo te va a ayudar a que no pierdas tus plantas tanto por encharcamiento o simplemente porque se te secan, porque se te olvida empezar a regarlas o porque a veces no tienes tiempo. Entonces simplemente si eres una persona olvidadiza y no te gusta estar esclava de tus plantas, simplemente utiliza estos sistemas de autorriego que puedes hacer en casa de una manera bastante fácil.